Música Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien Pues yo no estoy feliz Estoy enojado Porque hoy me tiraron mi moto En la escuela Y pues se descompuso Bueno se rompieron Bueno si se rompió mi salpicadera Y se me doblaron mis barras O no se que onda Porque están mal No no Osea está medio doblado el manillar No se si se alcanza a apreciar en el video Pero está doblado Y aparte mi espejo Está un poco roto Y ese lo acabo de comprar Y si está chueca mi moto No la puedo manejar No me siento cómodo Y pues se me hace algo muy Muy mala onda de las personas que lo hicieron Porque pues si haces algo Pues ya mínimo aceptas tu error Y ya si la dejaron Y ya si la dejaron como si nada Para ver si no me daba cuenta Pero pues por desgracia suya Pues si me di cuenta Y pues si me enoja Porque voy a tener que comprar otra vez La salpicadera O algo así Y ya me iba a caer Y pues es dinero que en estos momentos no tengo Y unos gastos que uno no planeaba Pues gastarlos No tenía contemplado Y planeaba vender la moto Y ahora pues esto va a retrasar su venta Entonces pues Ya ni modo Voy a ver que puedo hacer O sea vean No sé si se alcanza a notar Pero vean Está chueco esto Y vean O sea Se me hace una mamada Y vean esto Está roto Ya no sirve Está roto Un poquito despintada Y está rota Está rota mi salpicadera Vean Vean Ya no me sirve de nada Y en época de lluvia Vale madre Entonces voy a ver Si pueden enderezar algo Vean Es que no sé si alcancen a notar Esta parte Esto No cuadra con esto Pero pues Voy a ver que voy a hacer Vean Está chueca No sé si alcanzan a ver Ahí se ve perfectamente chueca Y pues bueno gente Pues ya Desarmé La salpicadera Es algo que Me dolió bastante Porque La salpicadera Era las partes Que más me usaban De la moto Porque pues no estaba Tan fea la pintura Y pues Tristemente Yo se la tengo que quitar Vale madre Y a mi no me gusta Traer la moto Sin salpicadera Vean Ya Se rompieron Creo que esta parte No se rompió Siento que la podría salvar Pero de este lado Se rompieron Estas No sé Ya valido Mouser Y a mi no me gusta Traer la moto Sin salpicadera Siento que Aparte de que no me gusta Como se ve El agua Pasa por la rueda Y como que Te la escupe en la cara Otra vez Así que Pues ya ni modo Y según yo creo que ya quedó Le dice como Las bicicletas Y bueno gente Este es el día 2 Y Paquín Si lo recuerdan En mis anteriores videos Me dijo que Mi salpicadera Tal vez tenía solución Y Pues vamos a Bueno Él Porque yo la neta No sé hacerlo Creo que la va A volver a unir O sea No se rompió En su totalidad Son una pequeña grieta Y la va a unir Con fibra de vidrio Así que vamos a ver Que hace que Tenga la dureza Oh Y esta es la fibra Esa es la fibra Es que cada uno Que siempre Compra las piezas Ya nuevas Yo también Pero Luego Ya no me las cargas Ok Pues así está La pieza Va quedando chida Acá con el Con el maestro De todos Ay mi maestro Que estás usando A ver dinos Que estás usando Fibra de vidrio Resana Resana Ok Y catalizador Es todo La brocha Y nada más Ok Entonces va a quedar Bien chingona Mi moto Digamos que Por lo menos Ya va a estar arriba A huevo A huevo Si También le quitaron Esta pieza Porque también Ya estaba Valiendo verga Y la salpicadera Que hubo un rato Que Me gustaba El look Sin salpicadera Pero Paso por Los pinches Charcos Y Dale madre Vean Todo Queda todo Salpicado Una idea Una semana Quince días Puedes caer ¿Puedes caer O sea Lo puedo dejar así Ya después de Aunque si no Para venir con más calma Sí Gracias Hasta luego Bueno gente Este es el día 2 Vinimos a comprar pintura Y un poco de dinero Para pintarla un poquito La voy a pintar del mismo color Es hasta el mismo tono Pero es que hay partes Que ya las tengo muy desgastadas Y yo me vine por la pintura Para que quedara padre Este es el día 2 La verdad Casi no he podido grabar De esto Pero Siento que Va a quedar bien Se me hace muy chistoso Que de algo Que hizo una persona O sea No le voy a agradecer Pero Bueno Si ves esto Chinga tu madre Por haber tirado mi moto Y yo senté responsable Porque rompiste mi salpicadera Pero Pues A raíz de esto Y bueno gente Como les decía Porque Iba Iba manejando Iba hablando Y de repente Se apagó la cámara Y estaba hablando Como estúpido Me quedé hablando Como 10 minutos O sea Sin hablarle a nada Porque la cámara se apagó Y ni me di cuenta Pero bueno Lo que les decía Que A la persona que me tiró mi moto Primero Chinga tu madre Porque No me has pagado nada Ni siquiera sé quién eres Pero Pues esto también Fomentó a hacer algo Que yo quería hacer Desde hace un buen rato Que era pintar la moto Y pues aquí Paco me está ayudando A A reparar unas cosas Y ya Vamos a ver Que tal Y así Hasta la pinto No The disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me Twenty or seven And I ain't never gonna stop No 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 Oh No Oh Oh And I ain't never gonna stop Y bueno gente Pues ya terminaron las piezas La verdad pues No quedó mal Me gusta Si quedó como yo esperaba Como así Brillosito Pero pues Como soy principiante Y estoy medio pendejo Pues no elije bien las cosas Y quedaron ahí unas cosas No tan chidas Pero pues Este era el modo beta ¿No? Me gustó la verdad Como quedó la pintura Se ve así como rosita Y pues ahorita Vamos a ir a rodar Pero pues voy a tener que dejar Aquí las piezas asoleándose O sea bueno Secándose Me la voy a llevar así Encuerradita A ver si no se ve tan mal Y bueno gente Básicamente así es como quedó Mi moto La verdad me gustó bastante Como quedó Quedó como en un tono Más o menos rosita Y que es el que yo quería Y aún no está terminada Todavía falta pintar el tanque Y algunos detalles Tengo que esperar Que se cure la pintura Y para ponerle el transparente Ojalá Que se vea mucho mejor De lo que espero Y básicamente No quedó a la perfección Porque soy muy pendejo Para lijar Pero pues echando a perder Se aprende Y pues Si quieren ver Cómo Continúo pintando La motocicleta El tanque Pónganla aquí en los comentarios Denle like Si quieren seguir viendo Cómo pintamos la motocicleta Y pues yo soy Andy Castillo Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y nos vemos hasta Próximo video ¡Suscríbete!